En todo el país se ha conocido el resultado de las elecciones en la segunda vuelta para escoger al uno presidente de la república. Como ya es conocido por todos, el favorecido fue el doctor Juan Manuel Santos por el partido de la U. Pero queremos conocer cómo votó la gente en Buenaventura. Contrario a lo ocurrido el pasado 30 de mayo, en la segunda vuelta, Juan Manuel Santos superó a Antalas Mocus por el partido verde en el caso del puerto de Buenaventura. Recordemos que únicamente en Putumayo, Antalas Mocus logró vencer a Juan Manuel Santos. El resultado de las elecciones en Buenaventura fue el siguiente. Juan Manuel Santos obtuvo 33.161 votos y Antalas Mocus logró 25.000 votos. Y en Buenaventura igualmente las personas aptas para votar son 187.427, pero solo lo hicieron 63.795. Es decir, solo votó en Buenaventura el 34% de la población que estaba apto para hacerla. La abstención en esta ciudad entonces fue del 66%. Los votos en blanco fueron 2.165. Los tarjetones no marcados en Buenaventura, 1.516. Y los votos nulos, 1.210. Lógicamente la celebración para la gente que estuvo acompañando a Juan Manuel Santos fue en grande hasta horas de la madrugada. Los simpatizantes del partido de la U una vez conocieron sobre el triunfo del candidato Juan Manuel Santos, se concentraron en la sede para celebrar el éxito obtenido. Tengo que felicitar a todos los bonaerenses. Las reacciones son cuáles. Créanme que estoy emocionado. Las reacciones son las cuáles. Que al fin, al fin, en Buenaventura, los partidos, los movimientos políticos y las asociaciones, jubilados, agremiaciones, se unieron y hemos cambiado el programa político. Con camisetas de la campaña, hombres y mujeres acompañaron al candidato desde sus pantallas en su discurso de victoria. Hoy nos sentimos satisfechos de que el resultado se haya dado. Gracias a la unión, que eso nos demuestra que estar unido, venceremos donde estemos. De esta forma le demostraron al presidente electo su incondicional apoyo en los próximos cuatro años, esperando que cumpla las promesas hechas a los bonaerenses. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Y así hemos terminado. Y así hemos terminado.